Mis manos no pueden limpiarle los caballos Acomodarle una silla tampoco saco ni un farro Y saldí por el freno y mucho menos montarlo Ese es el peor castigo que me podrán dar los años Porque yo toda la vida te la he dedicado a ella Voy a ver que no puedo hacer lo que hice cuando chavalo Los pocos días que me quedé lo quería pasar pensando No volveré a Toreantoro, no volveré a Toreantoro Ni a cruzar un río nadando Tanto corteño y una vaca, tanto corteño y una vaca Y a trajinar en el barro No vuelvo a pincar una saca y a marcar un orejano Y tal vez le pegué un lazo a gumatrar Estaré quemado y a secar una tarea con los soles de verano No volveré a amanecer al pie de un arco acampando Entre calos y acuaratientes con una muchacha al lado Pretando al ver soladino con un toplero veterano ¡Alvinilla! ¡Alvinilla! Tal vez no luzca un sombrero, tal vez no luzca un sombrero Por salir no peleó amor Ni miliquiliquinuevo, ni miliquiliquinuevo Que pasean pueblos y lejano No vuelvo entre una manga luciendo un grueso caballo Y volveré a saborear la dulzura de unos labios Que después de una coleada, eran el mejor regalón No vuelvo entre una gallera, ni podré apolar un gallo Y en una mesa de juego, así recorrí un par de dados Ni a pelea como se hacía, solo comprobar un paisano No volveré a trasnochar, no volveré a trasnochar La gente vive sin navio Yo que hacía las noches días, yo que hacía las noches días Por estos caminos largos Y donde me amanecía, mantenía el mismo entusiasmo Yo que eché mil travesías, sin ese así de paquiano Siempre dejando en la vía, mucho retoño sembrador Que con el tiempo darán, la misma sombra de este árbol Y al pensar lo que yo fui, y al ver que seré de anciano Me pondrán en una esquina, a ver, pa' arriba y pa' abajo Compares Héctor Rosales